Clash Royale, le van a ganar al P.E.K.K.A. también, después viene la Chispitas Yo creo que Chispitas casi los va a desuscribir de la arena, pero no le va a dar Ahí está, estuvo a puntito de pegarles, bárbaros de lote obviamente, no Son dos añás, por Dios, y un añá espejeado, eso es una locura Gigante Esqueleto tampoco, ni siquiera creo que con la bomba, con la explosión mortal El cohete destroza al normal, pero al espejeado no, si, es que queda con un poquito de vida La triple mosquetera, creo que gana al Mini P.E.K.K.A., ahí sí tengo duda, eh Porque lo colocó bien la triple mosquetera, F para mí Los reclutas pierden, si fueran los siete reclutas yo creo que ganaba los reclutas, pero así, ¿no? Acá los dos Mini P.E.K.K.A. van a destrozar a los pillos Y el Rey Esqueleto, creo que si posiciona bien Rey Esqueleto, gana el Rey Esqueleto por el Splash Mira que tal